El índice mensual de actividad económica en Nicaragua subió un 6.3% en septiembre pasado, con relación al mismo mes del año anterior, según un informe divulgado por el Banco Central Nicaragüense en Managua. El IMAE es un indicador que mide los 17 principales sectores de la actividad económica de un país y es utilizado para la toma de decisiones de inversión. El Banco Central de Nicaragua indicó que la variación acumulada del IMAE entre enero y septiembre pasado fue del 4.5% y que la tasa promedio anual desde octubre del 2022 a septiembre del 2023 registró una variación del 4%. Las actividades con mayor crecimiento en septiembre fueron la explotación de minas y canteras con el 37.2%, energía y agua con el 36.4%, hoteles y restaurantes con el 25.1%, pecuario con el 10.5%, comercio con el 8.5%, intermediación financiera y servicios conexos con el 7.1% y construcción 5.4%. Por su parte, se registró una disminución en la actividad de pesca y acuicultura, de acuerdo con la información. El Producto Interno Bruto de Nicaragua subió un 3.8% en el 2022, el segundo año consecutivo de crecimiento, después de tres años seguidos de cerrar con saldo en rojo, con una inflación del 11.59%, según el Banco Central. La economía nicaragüense se contrajo en un promedio de 3.0.3% anual en el periodo 2018-2020. Para el 2023, el Banco Central de Nicaragua estima un crecimiento económico de entre un 3.5% y un 4.5%, con una inflación del 6% al 7%. Para Noticias 12, Luisa Centeno.